Contemplar el arte tal y como lo veían sus creadores, ante la mirada impasible de sus inquilinos en estas salas parece que se ha hecho de día. El tono amarillento y apagado de los halógenos deja paso a la nueva luz, porque así se veían y así se ven ahora. Esta es una de las salas donde se ha cambiado el sistema de luz halógena por el sistema de luz LED. ¿Qué se consigue con eso? Pues sobre todo ahorro energético. El consumo se reduce un 75% y los nuevos focos duran 50 veces más, pero no solo se trata de ahorrar, la visión de cada trazo es más nítida, hay más colores, más profundidad, más volumen. Que se puede apreciar toda la variedad cromática, formal que tienen los cuadros. Contemplar con más detalle los matices del modelado de las esculturas. Durante meses técnicos de Iberdrola y del museo han estado realizando pruebas, los focos LED ayudan a la conservación. No daña las obras de arte porque no emite ni infrarrojos ni tampoco ultravioleta. Las salas que ya cuentan con esta iluminación son las que guardan las colecciones del siglo XIX y los últimos años de Goya. El broche de oro se dará a finales de 2017 con la iluminación de las Meninas, nueva luz para cambiar la forma de contemplar el arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!